¡Suscríbete al canal! Yo nunca había venido a un festival, es la primera vez, la pasé muy bien, porque bueno, tocó un fin de semana muy hermoso, fuimos a la playa también, pero me vi un montón de cortos, me la pasé dentro del cine, y bien, lo que pasa es que Juanpa Saramela está siendo jurado en otro festival y no pudo venir, pero... ¿Se la perdió? Sí, se la perdió porque tenía ganas, dijo que las veces que vino la pasó muy bien, era muy fan de las paralelas, las películas bizarras que pasan después de más a la noche. ¿Pudiste ver alguna de las paralelas? Sí, vi todas, no, vine los dos días, agité las maracas, FF, cuando era necesario, y bueno, me divertí mucho. Lo que hablábamos con Paula es que se está poniendo difícil seleccionar para las paralelas, porque si vienen cortos como los que hacen ustedes, no nos va a quedar para las paralelas. No, siempre hay material para paralelas, me imagino, supongo, espero. Bueno, Onion, contanos un poquito el origen, la génesis, cómo lo pensaron, cómo lo idearon, ¿qué es lo que hiciste vos en Onion? Yo hice las maquetas, y después toda la parte que fue vivo, también hicimos el arte, lo hicimos medio con Juanpa los dos, porque él ya medio que tenía bastante pensado lo que quería, y nada, es bastante improvisado también todo, porque medio que va cambiando, se fueron agregando cosas en el camino, hay cosas que Saramela las filmó con el celular y las terminó agregando, también incorporó como animaciones que había hecho en otro momento, las metió también ahora, cuando, no sé, de pronto dice, y se me ocurrió que no sé qué, y se le van ocurriendo cosas y las va metiendo y de pronto nos proponía, bueno, y ahora pienso que podemos hacer tal cosa, y todos primero cara de, tipo, ¿eh? ¿cómo? ¿a dónde lo vas a meter? Y no, y después entraba y, bueno, igual es también esa seguidilla de cosas que es más sensorial, en los medios un sinsentido, pero andás a ver todo lo que puede pasar cuando uno se... ¿Alguien quizás le encontró un hilo conductor a todos? Sí, sí, seguramente. Muchas técnicas, sí, muchas técnicas de animación en el corto, ¿cómo fue eso? Mezclar todo eso. Y es un megamix, un batido. Una licuadora. Una gran licuadora, sí, no animó solo él, animaron también los chicos de Can Can Club, por ejemplo, toda la escena de la guerra y todo eso lo animaron, lo animó Mariano Vergara, y después Becho Lobianco también animó otras cosas, él también animó otras cosas, así que, bueno, supongo que también un poco es como que el estilo de cada uno también... Eso, muchos distintos estilos de animación también, porque eran distintas personas. Bueno, ¿cuál es el recorrido ahora? Ya tiene un recorrido largo, Union, pero ahora, ¿qué están pensando? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos con una serie, el año pasado terminamos una serie que se llama El Hombre Más Chiquito del Mundo, que la están pasando por la tele, y ahora estamos haciendo otra que se llama Así Son las Cosas, que es muy divertida, son capítulos de 30 segundos donde distintos objetos interactúan entre sí, cosas, es la vida de las cosas y con la problemática de las cosas, y estamos haciendo un corto también, otro. Recién empezamos la semana pasada. Ah, bueno, entonces... Pero no, es muy chiquito, es muy simple, es una idea así, chiquita y simple, y supongo que lo vamos a hacer rápido. Bueno, quizás lo veamos en un CIPAR número 40. Puede ser. ¿Para paralelas? No, no, me imagino que no. No sé, no sé. Es la batalla, entonces. Capaz que es medio de paralelas, sí. Bueno, felicitaciones entonces por todos los premios. Muchas gracias. 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 Gracias.